Un, dos, tres, vas a sufrir y en el pozo vas a morir. La noche de Halloween comenzó con la aterradora noticia de que Michael Mayer se había escapado del psiquiátrico y se encontraba en el centro joven de la plaza de la Concordia de Malagón. Casi 400 valientes y risueños vecinos malagoneros de los alrededores quisieron adentrarse en un pasaje bastante peculiar. ¡Feliz Halloween! ¡Va a ser muy emocionante! Esperemos que no, que hoy duerman a patas sueltas. ¡Vamos chavales, a pasarlo bien que esto es muy divertido! Lo que no sabían nuestros vecinos es que dentro les esperaban seres ocultos que iban a ser muy difícil de esquivar si no encontraban las llaves para la salida. Y es que al final todo no iban a hacer risas. ¡Vamos! 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 Adrián Fernández, alcalde de Malagón, agradece el grado de implicación que ha dedicado todo el equipo para impulsar el ocio en la localidad. Es una actividad que cabe ser con salida más en nuestra localidad y yo agradecer a la Concejalía de Juventud e Infancia, a todo su equipo de colaboradores pues que han hecho un gran esfuerzo durante toda esta semana atrás para transformar, insisto, este centro de ocio, de recreo, también de participación ciudadana en este pasaje del terror que espero que sea del agrado de todos los niños y todos los adolescentes de nuestra localidad. ¡Estoy tiritando! Me giro y había una chica así. Yo no voy a entrar ni muerta. Otro año más, la casa del terror de Malagón vuelve a ser todo un éxito.